El pollo sigue en el pirex, el pollo no entra a la olla, yo insisto que será un pollo al pirex No, este pollo no se va a hacer, sea, va a ser Un bol, un bol, un bol Ya hace Michelle Uy, donde está? Un bol Que necesita, que necesita? Que está haciendo Michelle? Que hace el bichi? Ya trae hueso para que se cocine Porque la ponía no le gusta el crudo Solamente te digo que el tiempo si pasa al doble Doble de velocidad, Katy Tengo que salir? Si, bueno, va con el tiempo Todo calmadamente, con paciencia Después que el igueno se le esté colorado, mejor me voy Listo Ya salió, Katy Amá, dime bien ¿Quién es qué? Ajá Ahora, ahora, si yo voy a su música No, no, no te pares Ya párate, no importa Vamos, Yaco, saca la balapuja de solita Para eso sí, no le duele la pierna Para eso, cuidado, mamá Cuidado Ahí abajo Ala, para eso no le duele la pierna No, para eso nunca le va a doler Ahí está solita ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Trabajen mucho Ya suena que Yaco no puede Ya Y lo recuas Pocó de agua Pocó de agua Pocó de agua Pero pocó de agua Pocó de agua Hoy día le he dado pastillas Mañana la voy a ver Está divisa Amiga, aquí estás, amiga Estoy en el ajo La licuadora se queda prendida para siempre La dejamos ahí No, se va a quedar su labor Queda su labor de licuar Sí Porque no está licuando nada, te cuento ¿Cómo que no? El ajo Ese ají, échale en esa puñita Un agitito especial, ¿no? Pero está, falta Ya, dale Pero es que no va a licuar Amiga, loco Agüita de Está recontra, sé como que no licúa Aca, chí Un poquito, un poquito A ver Bien seco está Un poquito de agua Agüita, agüito Bien seco está Un poquito de agua Agüita, agüita, agüita Un poquito El mismo agua Con cuidado, amiga ¿De ahí? ¡Que vaya, estupada! Ahí se menea ¡Ya! Apúrate, apúrate Se menea, se menea Se menea, se menea La cadera, se menea ¡Dale! ¡Vamos, por favor! Ahora sí Ahora sí, ahora sí Faltaba Faltaba agüita Agüita pa' ti Soy linda A ver Pásame esto ¿A dónde lo vas a poner a mí? ¿La papa que está allá? Apúrate, Michelle Se está demorando mucho, Michelle De verdad No sé qué pasa No, no, se está demorando mucho Está muy bien, Michelle Ya Pero, amiga, parece El pollo tan cruce Sal, pimienta Ya, espera ¿A dónde? Ay, que las piernas Ya le echa el vinagre Pero Un chorrito de aceite ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué más te dio? Sal, pimienta Sal, pimienta Sí Ya ¿Es como un anticucho? ¿Una salsa anticucho? Un chorrito de aceite ¿Cómo puede ser? Puede ser, no, niña Michelle, con la mano Michelle, con la mano Se le salió a Katy Se está chorando Ahí la vi Michelle, con la mano Ahí No improvises, Michelle Ya, pinta la sal Ya, pinta la sal Ya, pinta la sal Espera, espera El pollo Ya el pollo de sal ¿Cómo? Michelle, yo creo que te queda poco tiempo La púsa tía Yo dije Aceite Échale un chorrito Un soba de pollo Sí, pollo a la sal, amiga No, no, es que usted no sabe Ah, no sabemos Es que todo con la mano sabe más rico Ya, echa, echa Échale Acá Ya Sí Ahora sí Pinta de aceite Poquito No, tiene, tiene Ya, la olla, mami Que ya ponga la olla Claro, porque O es alpídex Sí, sí, sí No es alpídex Michelle, la papa se queda No se vaya a abrir La papa ahorita, ahorita Se vaya a desensar Ya, cochequeme por ahí la papa Está bien, amiga, tirviendo Tranquila, tranquila El pollo se tiene que hacer en la olla, Michelle Michelle Michelle, pasé la olla de esta olla grande Ya le eché La olla grande No, aceite, ¿qué le echaste? ¿Aceite o vinagre? Vinagre ¿Y no le echaste aceite, mamá? Te dije Pero en la olla, mamá Te dijo, te dijo Cuidado que te ensucias, amiga ¿Qué pasó, Soylita? En la olla de presión De presión Ya, no Mira, ya Ya, listo El pollo sigue en el pídex El pollo no entra a la olla Yo insisto que será un pollo al pídex No, este pollo no se va a hacer Pasea, pasea Ahorita, espérame Pasea todo El pollo, ¿ves? Ya Que derece ahí un ratito Y luego le vas a aumentar agua Tápalo El puré, algo se tiene que hacer Ay, el puré no han hecho La papa, la papa Uy, no han hecho el puré, no han hecho nada Apúrate, hija Hay que acelerar A ver, no se va a no quedar Yo creo que hace falta que la mami entre Estamos muy lentos, mamita Entramos Claro Mejor, mejor Ya La papa La papa La, la, la La co, dile con el micro, dile Michelle, te falta todo Todo El pollo está crudo El arroz No te voy a decir ¿Qué hago con esto? Dime, ¿qué hago con esto? Lava, lava Lava, lava Amiga, no puedes meter la espinaca dentro de la jala No te pases, pues Qué falta de glamour Ese es el apuro, yo lo entiendo Ese es el apuro, por favor Pa, ¿qué hago con la espinaca? La licuera No, no, no La picas, pero mucho No, no, no Ah, Michelle, acá hay otra, acá hay otra Ah, ya En algún momento Veremos el puré O sea, la papa salida de la olla, amiga No lo está Falta, falta un poquito No han beneficiado, si está Falta un poquito Mami, ¿la papa cómo va? Falta, falta un poquito ¿Qué pasa? Están corriendo doble, mi chido Es verdad Es verdad, Garroncho Mientras Katherine está en la cocina El tiempo transcurre al doble de velocidad O sea, que si está un minuto Han pasado dos Ya quiere bailar, dice, está bien Gordito, haces tu ingreso en este momento, por favor Mira Yo te enseño El arroz Puede ser que ya esté No sé El pollo está recontra crudo Y la papa en nada, gordo Hay una desesperación porque la papa está cruda Yo le recomiendo cambiar de ubicación Sí, cambia, cambia rápido, un ratito Para que la papa, no Para que huele, no le huele Pero Michelle, como ella es un poco terca, no quiere Ya Ya No dice Está bien Consígueme una bolsa En dos minutos ya está Yo le recomendaría sacarla y partirla Ya me viene la bolsa, papi, pásame Estoy sufriendo por Michelle ¿Para qué? Para que seque el arroz Michelle, ¿qué estás haciendo, Michelle? No improviso Prueba la sal Prueba la sal Ay, ay, ay Pás, agua Ya Mamá Ya le pruebo No, la sal Ah, ay, ay Gracias por ver el video.